El pasado 11 de mayo se llevó a cabo en Jalapa la Expo Tatuajes 2013, en la que participaron más de 50 tatuadores y perforadores locales y nacionales. El evento realizado en el Salón Los Ángeles de esta capital reunió a más de 500 asistentes que durante dos días apreciaron esta filosofía de vida y compartieron su gusto por la tinta, el color, el diseño, los piercings y el acero. El evento organizado por el colectivo Jóvenes de Arte Urbano de Jalapa tuvo el fin de informar y difundir entre la población esta forma de expresión que lamentablemente en México sigue siendo un tabú, ya que sigue generando debate e incluso en algunos casos es motivo de discriminación y de limitaciones a diversos aspectos sociales. Soy EDECAM, aparte tengo un centro fitness. Opté por ponerlo porque sinceramente sí hay mucha discriminación respecto a los tatuajes, no puedo agarrar un buen trabajo, estudié licenciatura penal criminalística y no puedo ejercerlo. No, 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 más información nada más, nada más a todos, que sepan que un tatuaje no te etiqueta como criminal, nada más, eso es eso. Bueno, en sí a mí siempre la mayoría de las personas que me dicen que porque traigo tatuajes dicen que soy presidiaria, porque ya estuve en la cárcel y todo, siempre te distinguen por eso. Pues es que no tiene nada que ver, claro, como dicen en gustos se rompen géneros, nada más hay que respetar las decisiones de los demás, porque yo respeto a toda la gente, incluso pues así debe de ser y ellos también deben de respetar y pues si no les gusta pues ni modo, o sea no vamos a obligar a nadie, el que lo quiera aportar pues lo puede traer y el que no pues tampoco, o sea es, da lo mismo. Yo digo que todos somos seres humanos, cada quien con diferentes gustos, estilos de vida, con diferentes oficios, pero que el oficio del tatuaje y el gusto de las personas por el tatuaje no es algo malo, no es algo que se pueda tener inconcluso. Ahorita es más común ver a padres que llevan a sus hijos a lugares establecidos de perforaciones y es chingón porque bueno, las perforaciones, los tatuajes llevan como que un proceso de higiene, conocimientos y si no vas a un lugar adecuado, estas prácticas pueden traer o son prácticas que puedes contraer alguna infección, una enfermedad, entonces si no lo hagas a un lugar adecuado puede haber problema.